Pluma y encendedor, un sonido, un sentimiento y el micrófono No me arrepiento y te lo explico por partes bro Intentan igualarlo, pero nunca podrán cabrón Chucha and let it show, living like I'm living, Luda in Mexico Giving props and give a you, that's a felon's dough I'm finna get the clap, oh, I'm finna get the drop, oh Pluma y encendedor, un sonido, un sentimiento y el micrófono No me arrepiento y te lo explico por partes bro Intentan igualarlo, pero nunca podrán cabrón Inspiración para toda la nación, controlando el micrófono directo de México Para todos mis combos representando a mi gueto que trabajamos duro levantando México Por las esquinas y avenidas nos verás y dirás que toda la mierda que movemos es tráfico Es lógico que piense que de donde sale tanta mierda, si el muchacho no trabajo Siempre prefiero tirar mucho flow, en el estudio prender el smoke En el party agarrar una hoe, siempre contento con ojos rojos En la casa y el barrio del plom, en el estudio me prendo el plom Motherfucker, todo Babylon, Motherfucker, todo Babylon Show, show and light a show, living like I'm living, Luda in Mexico Giving props and give a you, that's a felon's dough I'm finna get the clap, oh, I'm finna get the drop, oh Pluma y encendedor, un sonido, un sentimiento y el micrófono No me arrepiento y te lo explico por partes bro Intentan igualarlo, pero nunca podrán cabrón Shoot, show and light a show, living like I'm living, Luda in Mexico Giving props and give a you, that's a felon's dough I'm finna get the clap, oh, I'm finna get the drop, oh A blunt and a light, oh, it's the motherfucking only thing a nigga do desire Hit him up with the fire, if you really wanna feel it, then you feel it with the fire Hit him up with the Draco, give a motherfucker dead, then I flat, gotta wait though Gotta bust, but I stay low, like a motherfucker laying for the land, for the lay low I'mma get up on my game and I'mma get up on my level And then nobody say that, oh, nobody is a rubber Cause don't make it, let me say that, I'ma kill a drop a devil From the winning city, from the winning city, let it settle I'mma hit this ball slow, hold on to this nigga that it's so low So, so, I'mma hit this ball slow, hold on to this nigga that it's so low So, so, luma y encendedor, un sonido, un sentimiento y el microphone No me arrepiento y te lo explico por partes bro Intentan igualarlo, pero nunca podrán cabrón Shoot, shot and let it show, livin' like I'm livin' Luda in Mexico, give him props and give a you Luma y encendedor, un sonido, un sentimiento y el microphone No me arrepiento y te lo explico por partes bro Intentan igualarlo, pero nunca podrán cabrón No me arrepiento y te lo explico por partes bro Ãh Quero You Chik 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 Gracias.